Y apenas estamos calentando la máquina, a partir de los caminos, a nosotros, ¡venga! ¡Una chica guapísima esta noche! ¡Qué buena onda! ¡Vamos a bailar un saludo y venimos con estas fiestas! ¡Fiestas de muerte! ¡Número 10! Bienvenidas mujeres, bienvenidas. ¡Vamos a bailar un saludo y venimos con estas fiestas! ¡Fiestas de muerte! ¡Vamos a bailar! ¡Fiestas de muerte! ¡Fiestas de muerte! ¡Vamos a bailar un saludo! ¡Vamos a bailar un saludo y no puedeلا ni vele por el piso.